Bien, es un gran día. Hoy en 40 Global Show para 11 países. Recibimos desde el Reino Unido a nuestra querida Fleur Ease. ¡Bienvenido! Gracias. Gracias por venir. Gracias por haberme. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal este primer viaje a España? ¿Cómo le está tratando a la gente aquí en nuestro país? ¡Amazing! Estoy dando muchos besos todos los días. El sol está brillando. No puedo complicar. Somos muy besucones, lo sabemos. Somos muy besucones en España, en Latinoamérica también. En general somos así, somos latinos. No podemos evitarlo y nos encanta recibir con mucho cariño a la gente como estamos haciendo en el día de hoy aquí con Fleur Ease. Felicidades por el éxito de tu single que no deja de subir en las listas, especialmente en la lista de España donde ya está dentro de las cinco primeras. Ya has llegado a ser top five con tu single Sax. Una canción que, por cierto, pusimos aquí en 40 Global Show antes que en ningún sitio. Fuimos los primeros recién, recién lanzadita en el Reino Unido. Sí, es increíble. Es increíble. Y muchas gracias por apoyar la canción. Fleur, ¿cómo ha sido para ti este pasado año después de pasar por el concurso X Factor? Que, por cierto, hay mucha gente fuera del Reino Unido que seguimos el concurso. No únicamente en tu tierra. Hay mucha gente que es fan de X Factor y te ha seguido muchísimo durante este año. ¿Cómo ha sido el 2015 y tu relación con el concurso? Bueno, ha sido un tiempo muy difícil. He pasado mucho tiempo en L.A., Londres y Copenhague, escribiendo y grabando mi álbum. Y ahora es finalmente fuera ahí, así que voy a visitar lugares increíbles como aquí y promover más de mi música, lo que es increíble. Ahora estamos hablando también para los compañeros de los 40 principales en 11 países y sé que tienes dentro de muy poquito un viaje preparado a Monterrey, a México. Cuéntame esa visita, cuándo va a ser y si tienes muchas ganas de verles. Sí, estoy muy emocionada. México es un lugar que siempre he querido visitar. Así que, en realidad voy a ir a ir a la parte de ahí, hacer algunas performancias. Y espero, mi gran objetivo es hacer un tour de mundo. Así que espero que pueda volver y hacer algunas performancias para todos ustedes. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente, 100%. Y, ¿sabes, es increíble? Como dices, en Twitter y Facebook y cosas así, que veo Fleury East Spain y hay todos estos cuentos. Es increíble. Los fans de tu cuenta Fleury East Spain, viven en Barcelona, viven en Barcelona, pero también están aquí en Madrid, para conocerte hoy. Oh, wow. Sí, han venido, han viajado desde Barcelona hasta Madrid para conocer en persona a Fleury East. Otra pregunta que tengo de tus fans, ¿vale? A través de Twitter, como esta que hace SanDN, que dice, ¿cuál es el mayor recuerdo que tienes de X Factor? Creo que una de ellas fue cuando hice una semana y yo canté, ¿no? I'm every woman, Whitney Houston. Y yo tenía mi mamá, mi hermana, mis cousins, mis amigos, todos en la escena conmigo. Eso fue increíble, porque nunca pensé que que yo compartiera la escena con mi mamá y mi hermana, pero tendría esa memoria para siempre. ¿Es Whitney Houston tu artista favorita? Sí, ella es una persona que yo pensé que su voz era increíble. Hay un poco de artista que son hermosos con una voz como ella, y yo veo a ella cantar en la Super Bowl en YouTube todo el tiempo, porque esa performance me da la mente. Mira, yo recuerdo cuando aún no me dedicaba a esto. Llevo 25 años aquí en esta emisora, pero cuando jugaba en mi habitación a ser locutor de radio, una de las cosas que más me gustaba era presentar I Wanna Dance With Somebody, de Whitney Houston, una de las canciones que era mi favorita para ponerme ahí a jugar, a presentar, a ser DJ. Y cuando vi por primera vez aquel videoclip de I Wanna Dance With Somebody, hay muchas cosas que me recuerdan en ti, a Whitney Houston, cuando vi por primera vez el vídeo de sax. Esa energía, esa belleza que tienes, de verdad que me recordó muchísimo. Sí, en realidad tengo muchas personas que me dicen eso, lo que es increíble. Me encanta a Whitney en el día de hoy. Sí, tenía ese espíritu real elevado, y creo que eso es lo que estoy intentando volver a la industria. ¿Cómo va a ser el resto de tu disco, el resto de tu álbum? ¿Qué música nos vas a traer mucho funky, funky, como con este sax? ¿Cómo va a ser ese álbum? Hay mucha variedad en ahí. Creo que he intentado incorporar muchas músicas de la antigua que me extraño. Hay mucha influencia de la funk, pero también hay disco, hay hip hop, soul. Hay muchas diferentes géneros mezclados en ahí, pero con un sonido moderno. Hay un montón de músicas más lentas en la versión deluxe, pero creo que voy a salvar las ballads para el próximo proyecto. Es una de mis favoritas este año, con este tipo de música. Te lo prometo. Es muy fácil, eso es muy bueno. Más preguntas de los fans. Más preguntas, más preguntas de los fans. Como por ejemplo, aquí me están solicitando, ¿Qué relación tenías con el resto de concursantes de X Factor? Nosotros estábamos muy próximos en nuestro año. Fue como una familia. Nosotros vivíamos con nosotros en la casa, y comíamos con nosotros cada día de la mañana, en el estudio, y cada vez que alguien se quedó, nos llorábamos. Nosotros estábamos muy, muy próximos. Otra pregunta que tengo aquí en Twitter, que dice, ¿qué fue lo que le motivó a presentarse a X Factor? Es la segunda vez que se presenta, porque lo hizo antes con un grupo. Así que que nos cuente. Hemos visto tus imágenes actuando, defendiendo sax ya en vivo, en algunas actuaciones en el Reino Unido, y cómo te lo pasas, cómo disfrutas en esos conciertos. Eso es increíble. Sí, gracias. Es mi favorito de hacer, creo que, de actuar y de poner en un show, y me encanta danzar, y me encanta traer esa energía a la escena, y por eso creo que estoy muy emocionada de actuar en lugares como este, como en España, en Latinoamérica, y cosas así, porque sé que la energía de la música es un poco de acuerdo a lo que estoy trabando, así que puedo esperar que las personas sean increíbles cuando llegue aquí. Flair, es nuestro 50 aniversario de la emisora, llevamos 50 años en España emitiendo los 40 principales, es el décimo aniversario de nuestro festival Primavera Pop, llevamos 10 años con nuestro show más pop del año, y necesitamos tu energía, te necesitamos aquí, por favor. Es maravilloso tenerte hoy aquí con nosotros en 40 Global Show, me gustaría que para acabar mandaras un mensaje a toda la gente que te sigue, que te apoya, y que ya se ha convertido en fan de Fleur East tanto en España como en Latinoamérica. Es maravilloso, solo me gustaría decir muchas gracias por estar detrás de mi música, apoyándome, y espero conocer a cada uno de ustedes muy pronto, y estoy muy emocionada de venir a performar para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en 40 Global Show, 411 Countries, hoy aquí en Los 40 Principales. This is your home in Spain, remember, Los 40 Principales, ok, always. Gracias. Fleur East, nuestra invitada de esta semana aquí en 40 Global Show, Los 40. Gracias. Vamos a bailar sax. Let's dance with sax. Come on. Yes. Give it Tim it. Yeah. Give it Tim it. Now,